qué tal amigos buenas noches les traigo otra vídeo información en esta ocasión no les vengo a vender nada les vengo a pasar una información muy importante que para algunos será relevante para otros no les vengo a hablar de la luz azul de la blue light esta luz la emiten todos los dispositivos móviles y pantallas leds como la computadora la televisión los teléfonos y es dañina para nuestra vista y es por eso que les quiero compartir algo de información yo constantemente estoy comprando lentes que tienen filtros para esta luz tienen un filtro aparentemente no tiene nada pero cuentan con un filtro que te protege de la luz azul y entre tantos lentes que he comprado vienen unos con este con esta tarjeta y esta luz que es una luz este esta lamparita emite luz azul y simula la luz que emiten los dispositivos móviles los los teléfonos celulares y las pantallas de la computadora y de la televisión y pues lo que podemos hacer para protegernos es comprar unos lentes si utilizamos mucho los dispositivos pues tenemos que estar mucho tiempo enfrente de la computadora lo que podemos hacer es comprar unos lentes que cuenten con estos filtros que protegen nuestra vista porque pues a la larga hacen mucho daño a nuestra vista otra manera de de protegernos es cambiar la pantalla a modo nocturno y eso disminuye la emisión de la luz azul no es perfecto pero ayuda mucho y aquí está les voy a hacer una prueba de lo que sucede con nuestros ojos claro esto es un caso extremo porque nos permite ver inmediatamente el efecto en esta tarjeta esta tarjeta está diseñada para mostrarnos una reacción cuando cuando entré en contacto con una luz azul que emiten los dispositivos claro que si la pongo enfrente del celular está esta tarjeta no me va a mostrar un efecto inmediato porque se él la luz que emiten los dispositivos nos causa daño pero a largo plazo y están este dispositivo nos nos va a crear una reacción inmediata dándonos un ejemplo de lo que sucede para probar el filtro de los lentes aquí va les repito no les estoy vendiendo nada simplemente les estoy pasando esta información creo que es importante para todos vean ustedes lo que sucede cuando esta tarjeta blanca entre en contacto con esta luz azul es una luz azul como pueden ver ahí va y vean de inmediato cómo sucede una reacción eso es lo que le pasa a lo largo a nuestros ojos tienen un daño claro no se pone negro ni nada por el estilo pero nos está causando un daño a nuestros ojos miren ustedes lo que pasa entre más la cerco más entra en contacto más reacciona y desaparece el efecto en nuestros ojos el efecto y el daño es permanente pero vean ustedes el efecto que causa la luz azul en nuestros ojos esta tarjeta está representando nuestros ojos ahora vean lo que pasa cuando utilizo unos lentes regulares que no tienen ningún tipo de filtración vean ustedes el efecto es el mismo porque porque estos lentes no cuentan con ningún tipo de protección no tienen ningún tipo de filtro va de nuevo vean ustedes ya hay una marca pero la voy a hacer más grande vean ustedes y esto es muy interesante o sea no hay ningún tipo de filtro en estos lentes por lo tanto no nos protege de ninguna manera los voy a poner a un lado cuento con estos dos lentes estos dos lentes yo los compré con esa intención y así los compré traen el filtro traen la protección para los ojos voy a probar estos y vean ustedes que no sucede ningún efecto porque porque estos lentes traen el filtro que nos protege de la luz azul vean ustedes vean ustedes la diferencia eso es lo que le sucede a nuestros ojos cuando estamos en contacto con con la luz azul que emiten los dispositivos la computadora la pantalla de la tele muchos ya lo saben muchos no por eso quise compartir esta información vean ustedes no hay ningún efecto por qué porque estos lentes tienen el filtro de protección vean ustedes en este otro par de lentes que también tienen el filtro vean ustedes no sucede nada ven ahora vean la diferencia y ahí está el efecto vamos a ver con estos lentes que no tienen ningún tipo de protección ahí está ven ustedes y ahí está ese es el daño que se le causa a nuestros ojos por la exposición a los dispositivos les repito yo estos lentes los mande traer los pueden conseguir donde sean en las farmacias en las tiendas de conveniencia en las tiendas departamentales ahí los tienen váyanse a la sección de lentes y van a decir que son que traen blue light protection y traen la protección para la luz azul los lentes convencionales no la tienen creo que también cuando compras tus lentes de prescripción puedes pedirlos con este tipo de protección pero pues les repito yo los compro en línea me llegan están muy baratos hay de muchos precios y pues si tienen la oportunidad compren unos que tengan este probador para que ustedes constaten de que van a estar protegidos ahí está el efecto que le causa una vez más directamente ahora con el con el lente y no hay ningún daño ahora un lente que no tiene protección ahí está ven ustedes les repito no les vengo a vender nada nomás les estoy mostrando compartiendo esta información espero sea útil para ustedes esta es una información que muchos ya sabrán muchos no muchos van a decir esto todo el mundo lo sabe hay mucha gente que está desinformada y pues en su mayoría todos tenemos un dispositivo la mayoría todos tenemos un dispositivo ya sea la computadora, la tableta, la televisión ahora los niños desde una edad muy temprana están utilizando este tipo de dispositivos y si no cuentan con ninguna protección pues imagínense yo mi vista la tenía 2020 y de un tiempo para acá que estuve en mucho uso de la computadora pues ha ido disminuyendo y ahora ocupo lentes para leer como ven estos lentes ya tienen un aumento para leer yo nada más ocupo lentes para leer vamos a ver si si alguien está comentando por ahí bueno no me salen los comentarios aquí pero bueno muchas gracias por ver el video no sé si hay comentarios no me deja verlos ya los contestaré cuando termine la transmisión muchas gracias a todos por ver y eso era todo amigos gracias por ver gracias por ver Gracias.